Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de talludo kinesio. En el día de hoy vamos a dar artrocinemática rotación externa de cadera. Vamos a empezar. Bien, al igual que la rotación interna les muestro la misma imagen en el cual vamos a ver una abertura en tipo libro de la articulación coxofemoral en la cual a la izquierda vamos a encontrar la cabeza femoral en complemento con su diáfisis y en la derecha vamos a encontrarnos con lo que es el acetábulo. Bien, vamos a tener lo que es la ceja cotiloidea o superficie semilunar que es la porción articular del acetábulo y el trasfondo cotiloideo que es donde se inserta el ligamento redondo. Vamos a ver acá que tenemos la trayectoria de la rotación interna y externa que están dibujadas en una franja de color gris. Este esquema lo hizo Neumann, así que para que lo tengan en cuenta está sacado de fundamentos de rehabilitación física de Neumann. La rotación externa, a diferencia de la interna, va a haber un rodamiento o deslizamiento de la cabeza del fémur hacia el exterior, o sea hacia afuera, es decir, hacia anterior. Desde la zona media hacia anterior va a generar este trayecto de recorrido, la cabeza del fémur móvil sobre el acetábulo fijo en el caso de que sea de esta manera el movimiento. Bien, acá vemos en una vista lateral lo mismo, vemos como supónganse que acá estaría el centro de donde pasan los ejes del movimiento de la coxofemoral y el movimiento va a ser un rodamiento o deslizamiento hacia anterior, bien, hacia afuera, hacia el exterior de lo que es el acetábulo. Bien, acá tenemos otra vista en la cual el fémur, que es este, está translúcido y acá vemos bien el fondo de lo que sería la ceja cotiloidea o la superficie semilunar. Y acá exactamente lo mismo, este sería el eje y se dirigiría hacia afuera en una rotación externa. Vuelvo a reiterar lo mismo que dije en el video de rotación interna. Las rotaciones del fémur, si ustedes las leen desde el Neumann, él les va a hablar de todo lo que es giros. Van a ver mucho la palabra giro en la artrocinemática. Y aquí estamos viendo una vista superior en el cual tenemos traslúcido a lo que es el acetábulo y podemos visualizar el fémur. En la cabeza femoral, acá tenemos en el centro el eje y el movimiento va a ser un deslizamiento, rodamiento, rodamiento hacia anterior o también lo pueden encontrar en algunos libros que hablan hacia afuera. Pero si nos ubicamos, esto es anterior, esto es posterior, obviamente esto es una vista superior y por debajo tenemos lo inferior. Bien, acá vamos a ver en un simulador 3D cómo serían los movimientos de una rotación externa. Ahí es una rotación externa y ahí es una posición neutra. Rotación externa, posición neutra. Observen ahí, miren cómo la cabeza del fémur mira hacia adelante y hacia afuera y en una posición neutra vuelve a la posición anatómica. Hacia afuera, rotación externa y hacia adentro, posición neutra. Ahí se ve perfecto también cómo se va rodando y deslizando hacia afuera y luego vuelve a su posición anatómica. En una vista inferior fíjense que el arco interno del pie va a mirar hacia adentro, ahí exactamente en ese punto y se produce una rotación externa de cadera. Es al revés de lo que vimos en la rotación interna. Muy bien, según Kapanji, ¿qué es lo que pasa aparte de ese rodamiento-deslizamiento? La línea intertrocanteria, es decir, la que está entre los trocánteres, que acá no la vemos por la vista que tenemos, ahora la vamos a ver, se aleja del limbo acetabular. Es decir, fíjense acá cómo se puede observar parte de la cabeza del fembo porque ya está en rotación externa. Esto es una vista anterior. Recuerden que se dirige hacia afuera, hacia el exterior. Bien, ¿qué ligamentos se van a tensar? Los ligamentos que están en la porción anterior. Como dijimos en la clase pasada, y lo vuelvo a repetir en esta clase, se alejan los puntos de inserción de todas las estructuras que están, en este caso, por delante. Entonces, al alejarse los puntos de inserción ligamentosos, el ligamento se tensa. En este caso tenemos el púo femoral, que es el que está aquí, y también tenemos el as pretrocanterio, que va a ser el que va a estar en máxima tensión del ligamento iliofemoral. Bien, acá vamos a hacer una pequeña eliminación de lo que escribimos recién para que puedan ver bien. Y esto es una vista superior. Vamos a marcar de nuevo la rotación externa. Vamos a poner el eje. La rotación es hacia anterior, es decir, hacia afuera. Esto es posterior. Y esto es como que si esta línea punteada siguiera el movimiento de rotación. Esta línea que les hago acá, la puedo hacer tranquilamente punteada, es como se seguiría el movimiento. Bien. Entonces, por eso es que esta flecha capanji les muestra que está en rotación externa del paciente. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tener una vista superior de las ilio pretrocanterio, del ligamento iliofemoral, que es este que está acá. Y vamos a ver el isquiofemoral. Que acá se acercan los puntos de inserción por el de el isquiofemoral. Se relaja. Se alejan los puntos de inserción en la zona anterior, entonces todos los ligamentos que anatómicamente se encuentren por delante de la articulación se van a tensar y los que se encuentren por detrás, en este caso el isquiofemoral, se va a relajar. Y ustedes me preguntarán qué pasa con el ligamento redondo. Bueno, en una rotación externa el ligamento redondo ligeramente se tensa. Ustedes, fíjense que acá esto ya estaría sobresaliendo la zona anterior, ya no estaría tan en contacto con la ceja cotiloidea que es esta. Alrededor, en realidad, porque esto es el trasfondo del acetábulo. Estaría como más superficial, ¿no? Ahí. Pero, pero, este es el eje. Si nosotros tendríamos el fémur de manera ubicada anatómicamente en posición anatómica, estaría de la siguiente manera. Siguiendo la línea punteada que les dibujé acá. Entonces, esta sería la dirección en caso de posición anatómica. Pero fíjense que está rotado ya. Ustedes se ponen a pensar, esto sería una rotación externa. Por ende, la cabeza del fémur se va a deslizar y rodar hacia anterior, es decir, hacia afuera. Y esto va a hacer que tense ligeramente el ligamento redondo, que lo estamos viendo en color verde. Bien. Y acá tenemos la rotación externa vista desde el punto de vista de Neumann. Todavía seguimos hablando del fémur móvil que se va a rotar sobre la cavidad cotiloidea. Bien. O el acetábulo, como quieran llamarlo. Oceja cotiloidea. Bien. Dentro del acetábulo, entonces, lo que va a suceder es que la rotación externa, la cabeza del fémur, se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante. Aproximadamente este movimiento, según el rango óptimo de movimientos, es de 45 grados. ¿Y qué pasa acá? Neumann también nombra músculos en cuanto a las tensiones o los enfil, que son la sensación final de movimiento, que va a frenar la articulación cuando llega a su límite de movilidad, para que justamente no se lesione. Tenemos también la tensión del tensor de la fascia lata, la cintilla iliotibial y el fascículo lateral del ligamento iliofemoral, que ya lo vimos, que es el ilio pretrocanterio, que va a limitar la rotación externa completa. ¿Ok? Acá no habla de pugo femoral, pero Kapanshi sí. Entonces también tengan en cuenta eso. La posición de flexión coxo femoral reduce, a diferencia de la rotación interna, va a reducir el movimiento de rotación externa a 30 o 35 grados. Es decir, que si yo tengo el miembro inferior en posición anatómica y quiero hacer una rotación externa desde posición cero, va a llegar a los 45 grados. Pero, si yo tengo un movimiento de flexión coxo femoral y a la vez quiero hacer una rotación externa, la flexorotación externa va a estar limitada. Es decir, la rotación externa va a ser de 30 a 40 grados. Casi 15 grados, depende de la persona, menos de lo que fuera si es una rotación externa desde posición cero o anatómica. Bueno, la parte transversal del ligamento iliofemoral y el ligamento pugo femoral se tensan. Esto es según Hosschild y acá, vamos a señalarlo, la rotación externa sería la que está el fémur en color rosado. Vamos a dibujarlo acá para que lo vean bien. Todo este fémur corresponde al dibujo de rotación externa. Entonces, acá tenemos que todo lo anterior se tensa, todos los ligamentos que están en la zona anterior se tensan y los que están posteriores, por ejemplo, el isquio femoral, miren cómo está distendido. Porque ya les dije lo de los puntos de inserción. Como el fémur se dirige hacia adelante, aleja el punto de inserción de la zona anterior a la zona de los trocánteres, los aleja y al contrario, en la zona posterior, los acerca. Bien, Neumann también nos muestra este dibujo en el cual también dice que el fascículo lateral del ligamento iliofemoral, la cintilla y la tibia y los músculos rotadores internos van a hacer también un enfil. Así que tienen para agregar al resumen de donde están estudiando que también tenemos dos tipos de limitaciones en cuanto a las rotaciones, tanto en la interna como en la externa. En este caso, en la externa tenemos limitaciones de ligamentos y limitaciones de músculos. ¿Cuál es el eje de rotación externa? Tanto en la interna como en la externa es un eje que se suele llamar vertical o longitudinal que lo encontramos en el centro de la cabeza femoral. Esto es una vista superior, desde arriba lo estamos viendo. Rotación externa es hacia afuera, rotación interna es hacia adentro. Y acá lo estamos viendo, se extiende desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación de la rodilla. Y como el fémur tiene una inclinación en la porción de la diáfisis, el eje muchas veces se saltea, no es que sigue la diáfisis femoral, sino que se saltea la diáfisis y en algún momento se reencuentra con el fémur y termina en lo que sería el centro de la articulación de la rodilla. Recuerden que los ejes son imaginarios, no son estructuras que podamos ver que sean tangibles, son estructuras que las tenemos en cuenta para ver cómo nos movemos en los tres planos, es decir, en un espacio tridimensional a la hora de analizar un gesto motor. Bien, ahora, la pelvis sobre el fémur, ¿qué significa esto? Fémur fijo, pelvis móvil, ¿cómo sería eso? ¿Cómo puede rotar externamente la pelvis sobre un fémur fijo? La rotación externa va a ser de la cresta ilíaca y va a ser hacia posterior. La rotación externa va a ser hacia posterior. Se gira hacia atrás en un plano horizontal. Pero, ¿qué extremidad gira? La extremidad que estaría elevada, es decir, por ejemplo, cuando estamos caminando y hacemos un paso y elevamos el pie, la pelvis que va a generar la rotación externa va a ser la pelvis que se encuentra con el pie elevado, es decir, en cadena abierta. En cambio, del otro lado tenemos lo que es la cadena cinética cerrada, en el cual vamos a ver que este fémur funcionaría como pivote. Bien, vamos a ver que la pelvis rota por debajo de un tronco, o sea, es en la columna vertebral, que tendría que estar estático. Pero, en este caso, lo que hace la columna lumbar es una rotación en dirección opuesta, acá la estamos viendo con una flecha negra, que es lo que nos permite completar ese giro, esa rotación externa de la pelvis, sobre la columna vertebral, que también estaría acompañando al movimiento. Y gracias a esta compensación de la columna lumbar, no se puede producir una rotación de la coxa femoral que está en apoyo, es decir, en cadena cinética cerrada, porque lo limita directamente el movimiento lumbar. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, comentar qué les pareció el video, y también si quieren me pueden seguir en Instagram para más información. Muchas gracias.